Siempre estoy pensando en ti y en lo que harás Cuando no estás cerca de mí Siempre que yo pienso en tu amor que tanto quiero Son los celos que me llegan a desesperar, a desesperar Siempre que me acuerdo que viviste otro amor Ofreciendo tu ternura, compartiendo tu calor Siempre que yo pienso que otra boca te beso No me puedo resistir y de ese los muero yo ¿Por qué? ¿Por qué yo soy así? No pueda cambiar mientras te quiera ¿Por qué? ¿Por qué yo soy así? No pueda cambiar mientras te quiera Siempre que me acuerdo que viviste otro amor Ofreciendo tu ternura, compartiendo tu calor Siempre que yo pienso que otra boca te beso No me puedo resistir y de ese los muero yo ¿Por qué? ¿Por qué yo soy así? No pueda cambiar mientras te quiera ¿Por qué? ¿Por qué yo soy así? No pueda cambiar mientras te quiera No pueda cambiar mientras te quiera ¿Por qué? ¿Por qué? No pueda cambiar mientras te quiera ¿Por qué? ¿Por qué yo soy así? No pueda cambiar mientras te quiera ¿Por qué? ¡Gracias!